Bueno, chicas, ¿saben quién vino hoy y quién explota en la cocina? Sí, hace rato. Javier Agazzani. Adelante, querida niña. Claro que sí, mirá. Chicos, buen día. ¿Cómo andan? Voy para allá, sí, voy para allá. Vení en un despero, mirá, con la torta esta para enamorados que tengo acá. Ay, mirá, anticipando el día de los enamorados. Ya la semana que viene, todo tenemos que incorporar. Otra vez, bien enamorado. Mirá, vamos a dar vuelta un poquito. Mirá, ay, qué lindo. ¿Te han regalado un oso alguna vez? No, ¿vos sabés que nunca un oso? Flores sí. Sí. No me gustan los chocolates. No, no. Qué aburrido. Mata, si no te gustan los chocolates. No, te refiero, viste, que te caen con el corazóncito. Con el cachorro. No, prefiero flores, me gustan las flores. Un anillo también, algo que te quiere después. Te peleas, te peleas y después te quedas sin nada. ¿Vos sabés que nunca, nunca? Tenés que poner en práctica ahora eso. Vamos a empezar a poner, voy a empezar a incorporar tus consejos. Dale, ya ponen el camarín y te voy a dar otros consejos más. Sí, mirá lo que es. Ya de cara al Día de los Enamorados, manos a la obra. Dale, mirá, Lu. Sí. Vamos a empezar a trabajar con el oso, vamos a hacer. Hoy vamos a hacer varias cosas. Vamos a armar también unas galletas, que ya les voy a mostrar. Perfecto. También todo alusivo para que quede todo temático. Me encantó. Mirá, yo estoy utilizando acá pasta para modelar. Yo agarré la teñí con color marrón. A ver, mostremos primero. Mirá, acá tengo la pasta. Mirá, ahí la tenemos. Yo teñí con color, con colorante marrón. Sí. Marrón chocolate, marrón C se llama. Bien. Vamos a hacer una bolita. Sí. Mirá, no hace falta ponerle nada a la masa. Y vamos a hacer como un óvalo, ahí. Yo acá estoy trabajando sobre una placa que es antiadherente. Para evitar de poner... Esta placa, antiadherente. La pegué acá en la mesa y es antiadherente. Ah, muy bien. Es de mis amigos de la botica esta. Muy bien, pero quiero que me expliques un poco, porque acá hay muchos círculos. ¿Qué significa? Bueno, esos círculos son para cuando estiramos para hacer las tortas, para forrar. Ah. Nos vamos fijando según el diámetro de la torta que tenemos. Bien. Nos vamos fijando y estirando el tamaño justo que no hace falta. Bueno, qué cosas lindas que... Eso está muy bueno. Sí. Algo nuevo. Me encantó. Esto viene así como un papete que vos lo pones en cualquier lado, lo pegas en la mesa y te queda antiadherente. Perfecto. La parte es mucho más higiénico. Claro. Mirá, Lu, hicimos un óvalo. Bien. Lo aplanamos un poquito. Vamos a agarrar acá, en el centro, vamos a marcar ahí. Porque viste, es como si fueran las costuras de los... Las costuras de que tienen los ojos. Ah, cuando haces el muñeco de trapo. Sí. ¿Puede ser? Mira, vamos a agarrar con un bolillo y vamos a hacer dos ojitos acá, ahí y ahí. Mira, Marcelo está romántico también con la música. Muy lindo. Vamos a hacer dos bolitas. Sí. Es como si fueran dos pastillitas esas, las blancas esas de menta. Sí. Ahí. Y presionamos. Muy bien. Lo que vamos a hacer acá con una pasta que yo tengo color piel. Ah, color piel. Tengo teñido color piel. Hacer otro óvalo. Mirá. Ahí. Y le vamos a ir haciendo lo que es el hocico. El hocico, sí. Mirá, un óvalo y lo aplastamos ahí un poquito. Muy bien. Vamos a agarrar, pegar acá con CMC, que es el pegamento comestible. Que es como si fuera un azúcar. Es dulce el CMC. Sí. Y vamos a hacer la boca. Mirá, tengo esta esteca, que es la esteca de vaina. Entonces vamos a abrir acá la boca. Muy bien. Vamos a dejar ahí que se sequen un ratito los ojos. Ajá. Para después pintárselos. Si no, le podemos poner un pedacito de masa. Y vamos a hacer dos bolitas que no sean muy grandes. Mirá, una y dos para hacer las orejas. Vamos a hacer de nuevo un óvalo, aplanamos, de nuevo aplanamos ahí. Y con el color piel, vamos a hacer otro óvalo un poquito más chiquito. En este, ¿qué sería ese? Ah, bien. Sería el centro de la oreja. Ah, bien. Mirá, ahí nos queda. Y acá vamos a agarrar, vamos a pegarlo por esta parte de acá. Vamos a dar como una formita, como si fuera de media luna. Sí. Y ahí lo vamos a pegar. ¿Podemos encargarte tortas? Sí. Ahora ya vamos a empezar muy poco, muy pronto con los cursos. Muy bien. En todo el mes de marzo, vamos a empezar con todos los cursos nuevos que tenemos. ¡Qué bueno! Mira, Lu. Acá vamos a agarrar ahora la boca con la sequita. Nosotros habíamos abierto, vamos a hacerle la sonrisa. Ahí. Muy bien. Y acá vamos a hacer como dos huequitos. Acá tendríamos lo que es la base de la cara prácticamente. Vamos a mostrar. Ahí, para que lo vean arriba. Te voy a mostrar acá, Lu. El cuerpo, vamos a hacer una bola grande. Ajá. Tenemos que hacer así como mucha presión para que nos quede la masa bien lisa. Y vamos a hacer como si fuera una pera. Y esto sería el cuerpo. ¡Ah! Mira cómo lo hiciste. De la masa vamos a hacer cuatro bolitas. ¿Podés ayudarme acá con esto, Lu? Hacemos bolita y vamos a hacer las manos. Las manos y los pies. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo haces? Mira, una bolita ahí. Acá presionamos. Y ahí nos queda una patita. Hacemos otra bolita. Ponemos el dedo acá. Hacemos girar un poquito. Y nos queda la otra patita. Acá está muy grande esta. Vamos a sacar un poquito de masa. ¡Ah! Mira. Bueno. Ahí queda en grieta. Hay que hacer más presión. Eso es muy común. Eso es importante que la saquemos a esas grietas. Sí. Porque si no, después de esa grieta, cuando se seque, se va a abrir. Y se va a deformar el muñeco. Y vamos haciendo... Mira, acá ponemos... ¡Ay! ¡Ahí me salió! Muy bien, Lu. Ahí ponemos las dos patitas, aplanamos un poquito, un poquito de pegamento y ponemos ahí. Lo mismo vamos a hacer con las manitos que vamos a pegarlas acá. Muy bien. Lo único que vamos a hacer con esto va a ser poner un palito de brochet. Ajá. Para después clavar la cabecita cuando esté más seca. Perfecto, perfecto. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir disfrutando de mucho más. Vení mañana con Vic. Adelante. Pepe, conmigo. Ah, dale. Con Javi, que estamos decorando. O por empezar a plasmar su arte en esta torta. Sí. ¿Vos decorar en torta, Vic? Solas como. Comen, nomás. Es más, fue mi cumpleaños. Así que esta torta me parece que me la llevo. Bueno, dale, te la llevas a esta. Como lo quiero, como lo quiero. Mirá, acá preparamos un bizcochuelo, lo forramos de blanco. Sí. Con una pasta de cubrir tortas blancas. Y vamos a agarrar una cinta. ¿Cuál te gusta más? La de corazón. ¿La de corazón? Sí. Bueno, vos te vas a encargar de ponerla en la base. Bueno. Cortás la cantidad justa. Sí, me gusta. Y con esto, que es el CMC, el pegamento comestible, lo vamos a pegar. ¿Cómo se llama eso? CMC. CMC. ¿Es fácil de conseguir? Sí, en cualquier cotillón lo conseguís. Ahí está. ¿Te hago un nudito o lo corto? No, directamente recto. Ahí. Medimos acá. Mirá, vamos a mostrar ahí adelante. Medimos a dónde es y vamos a cortar. Bueno, ahí. Bárbaro. Mirá, mirá qué útil que soy. Bien. Vic. Ahí está. Sí, mi amor. Mirá, acá teníamos el osito que habíamos hecho. Sí, vamos a hacer ese mismo, ¿no? Sí, estamos haciéndolo, ya terminándolo prácticamente. ¿Querés venir para este lado? Dale. Mirá, vamos a poner acá el osito. Le pusimos los dos pies. Las dos patitas. Ah, y lo enganchás con un palito brochet. Vamos a poner acá pegamento del mismo. Y la cabeza. Y la cabeza. Acá nos había quedado la cabeza, mirá. Esto es súper comestible, ¿no? Todo comestible, todo. Vamos a aclarar que es decoración que se puede comer y que le van a comer los camarógrafos de afuera. Yo me llevo el escochero. Ah, bueno. Ese es el tránsito. Comen el adorno ellos. O siempre. El decorado come el adorno, es así. Mirá. Ahí. Y vamos a agarrar, vamos a poner, acá tenemos la carita. Acá. Bien. Del osito. El corazón debe ser más fácil, ¿no? Ahí nos quedó. Sí, eso es súper fácil. Esto lo vamos a dejar por ahí. Mirá, acá tengo pasta, pasta de goma, es de color. Bien. Que también vamos a estirar. Esta la vamos a estirar. Por todo la escenografía que trajiste. Ah, ¿te gustó? Me encanta. Tenemos más globos, pero... Se fueron a explotar. Lo que usted escuchaba así que estallaba eran los globos. ¿Me puedo llevar uno? Vale, te llevas. Estoy pedidueña hoy. ¿Estás enamorada vos? ¿Qué eres globos? Estoy enamorada de la vida. ¿Sí? Ah. Esas respuestas salidas fácil. Mirá, Vic. Sí. Acá tenemos la pasta. Sí. Yo sigo estirando sobre esta placa. Viste, esta es bárbara. Sí, divina. No se pega nada, es antiadherente. Y también donde la conseguimos en cuanto a la pasta. Cualquier lado es fácil de conseguir. En la botica del pastelero por internet. En la botica del pastelero, ahí está. Buscás por internet. Y tiene una fanpage. Ese cortante también lo vas a conseguir. Es un cortante con expulsador. Viene en tres tamaños diferentes. Mirá. La tecnología. Presionamos. Ahí. Apretamos. Acá. Sacamos. Y mirá cómo nos queda. Divino. Sí. Queda muy bueno eso. Ya me dan ganas de comerlo ahora. Mirá, ¿querés hacer uno? Sí, quiero. A ver si me sale. Apretamos y tuqui. Sí. Másicas, me parece que no sale. Ahí está. De bien. Mirá. Para los que no me toñan fe. Es súper fácil. Vamos. Ya me podés contratar, Javi. Ya te puedo llevar ahí al taller mío. Sí. Cuando quieras. Mirá, acá tengo unas letras. Nosotros supimos usar las letras funky. Acá vamos a usar otro tipo de letras que son nuevas que ha sacado la botica también. Divina. Que vienen en mayúscula y en minúscula. Yo acá puse el te amo. Ves la T en mayúscula y las otras letras en minúscula. Qué lindo. ¿Qué querés que escribamos? ¿Qué frase estás así como inspirada para escribir? Ay, yo me diría te amo también. ¿Te amo? Carla. Pues se lo dedico a Bochita. ¿Sí? Sí. Bueno, busca ahí las letras. Un apasionado azulgrana. ¿Busca las letras? Bueno, Carla. A ver. Acá tenemos la C. Mirá. Es muy importante. Sí. Pero muy importante que trabajemos con pasta de goma. Para que podamos presionar y que salga la letra. Si usamos pasta para cubrir torta, nos va a quedar ahí la letra y no la vamos a sacar con nada del mundo. Mirá, acá tenés la C. La A. Dale. La S. Y bueno, con K te conformás con la C. No, con K. Ahí tenemos la C. La A. Porque son siglas. Son mayúsculas deberías ser, ¿no? Sí. A. ¿Qué van a ser esas siglas? S. Mirá, vamos sacando acá. Sí, no hay L. ¡Epa! Acá. Ahora que vamos a marcar la C de nuevo. Ahí. Ahí está. La A. Cuando hace calor, mejor se hace si está fresco en el ambiente. Para que esté un poquito más fresco. Para manipular mejor la masa. Aquel calor de las luces también nos ayuda. Manipular. Dije bien. L. Mirá, a ver la L. Y la A ya la tengo. ¿Dónde está la L? ¿Esto no es una L? Sí. No, es una T. Ah. Lo estaba viendo al revés. No, si la cocina claramente no es muy fuerte. Mirá, ahí vamos a marcar las letras. Sí. Mirá, con estas reglitas podemos marcar varias letras a la vez. Ah, claro. La vamos a dejar orear un rato. Sí. Y después vamos a sacar y vamos a pegar en la torta. Bueno, y un corazoncito, ¿podemos poner el corazoncito este? Sí, también. Mirá, acá ya lo pusimos en el oso. Ah, mirá, qué lindo. Lo que vamos a hacer, te voy a enseñar otra cosa. Y el bizcochulo puede ser de cualquier cosa, ¿no? Cualquiera. Hemos hecho muchas veces bizcochulo acá. Podemos utilizar cualquiera de los que hicimos. Bien. Te voy a enseñar, ¿viste que tiene como unas florcitas también? Sí, como rostro, como pimpollos. Sí, esa la vamos a poder hacer porque es muy fácil. Mirá, haz una bolita. Haz una bolita. Vamos a hacer como si fuera una gota media largada. Gota largada. Geu. Acá tenemos. Acá tenemos un poquito de fécula. Ahí está. Y la aplanamos. Para, no me puse fécula. Claro, me están sacando ventaja así. Y mirá, acá vamos a empezar a enrollar. Y ahí nos queda la florcita. Bárbaro. ¿Nos vamos al corte nosotros? No, nos vamos al corte. Nos vamos con un poco de música. ¿Querés bailar? Dale. Vamos a bailar juntos. El día de los enamorados no ha terminado. No ha terminado. Así que vamos directamente aquí a reunirnos con Javi Agazzani. Que ahora llegó el turno de los corazones. Las galletas. Vamos a hacer unas galletas que son como unas paletas forradas con pasta. Mira, nosotros hemos hecho, hemos cambiado el día de los enamorados. En lugar de ser todo rojo, lo hemos hecho en rosa. ¿En rosa? Como para cambiar también un poco. Entonces la pasta también vamos a utilizar los corazones en rosa. Bien. Estiramos la pasta. Mirá acá. Estirá acá. Sí. Es más práctico. Ahí tenemos. Ahora, perdón, la pregunta. ¿Cómo incorporamos una vez que tenemos la masa, le agregamos el palo y con el palito los... Mirá, vamos a estirar la masa de la galleta, un poquito más gruesa de la habitual. Y después vamos a poner sobre la placa, presionamos con la mano, insertamos el palito. Para que no se deforme la galleta. Bien, bien, bien. Mirá, Lu, acá yo corté diferentes galletas con los diferentes cortantes. Mirá, yo estoy utilizando estos de Cooper, que son especiales del Día de los Enamorados. Que vienen los dos corazones con la flecha, varios corazones. Sí, y... Ah, bien. El corazón acá, que tiene como un corazón más chiquito. Perfecto. O si no, este, que está buenísimo. Este está bueno. La cantidad de corazones que tenés. Es como el palo de amasar. Tenés de todo, ¿viste? Entonces elegís el corazón que querés. Vamos a utilizar... Mirá, por ejemplo, yo corté esta galleta. Sí. Vamos a cortar el mismo. Mirá acá. Sí. Ahí tenemos. Vamos a redondear acá los bordes. Eso es muy importante. Y vamos a tomar la galleta. Vamos a pintar con un poquito del CMC. Sí. Lu, ¿sabés qué? Quiero que mandes un saludito. ¿Qué? Mando un saludo. A mi mamá y a Valentina, que están mirando. Ay, mamá. Un beso enorme. Por decirme, escribió y me dice, mandame un saludo. Claro. Y te quiero felicitar por la hermosa torta que le hiciste a Carmen Barbieri. Ah, ¿te gustaba? Eran dos zapatos de chocolate increíbles. Así que muchísimas gracias. Es lindísimo. No, de nada. Gracias. Mirá, Lu. Con los famosos. Vamos a agarrar, ya te voy a hacer una torta a vos, Lu, también. Para todos. Vamos a agarrar el cortante este que teníamos con el expulsador. Ah, sí. Y podemos marcar acá sobre la misma galleta, presionamos y nos queda impresa la galleta. Ay, qué linda. Vamos a darle un poco de brillo a esto. ¿Te parece? Sí. Mirá, tengo un fulgor mágico. Mirá. Mirá. En el aire. Le incorporamos a Pepe una vez, ¿te acordás? Ah, le podríamos incorporar a Carmen. Mirá, vamos a agarrar, a pintar acá con el fulgor. Ay, me encanta. Y esto realza muchísimo. Me encanta. Y mirá, ahí nos queda la galleta. ¿Para quién será? ¿Para quién será? Vamos a ver para quién es esta. Vamos a ver. Vamos a ver. Mirá, lo mismo vamos a hacer con los otros cortantes. Lo bueno que tienen estos cortantes es que ya tienen, por ejemplo, estos que vamos a utilizar acá, que ya tienen incorporado la formita. No hace falta que le hagamos arriba nada. Perfecto. Mirá, yo estiro y voy a cortar, por ejemplo, este corazón, marco y me va a quedar adentro ya el otro corazón, que sería el de esta galleta. Muy bueno, me encantó. Así que, mirá, ¿qué te parece si yo termino de armar estas galletas y armo la mesa y presentamos después al final? Vale, genial. Bueno, señoras y señores, nos estamos yendo con Javier con la mesa preparada. Qué lindo. Todo preparado. Mirá, tenemos la torta, las gacetas, los chocolates que no pueden faltar. Acuérdense que son afrodisíacos. No le gusta el blanco. A ella no le gustan los chocolates. No, mirá. ¿Lo quiere para ella para mí? Unos coratones con un cupido. Oh, qué lindo. Así que está bueno. Son afrodisíacos, además. Qué romántico que es Javier. ¿Chocolate negro no? ¿Solo blanco? No, blanco, porque es más romántico. Pero tiene algo que... Ah, eso tiene que ver con el romántico. Sí. ¿No se puede regalar chocolate negro? No, sí. También, sí. Para comer negro, para decorar blanco. Perfecto, está bien. Selena, muchas gracias. Que ande muy bien. Si no tiene micro, está con el globito. Todos con los corazones. Claro que nos lo llevamos. Se viene el Día de los Enamorados. Qué enamoradas que están las chicas. Qué felices que son. Nosotros también de que ustedes estén del otro lado. No, tenemos que ir porque ya llega justo al mediodía. Mañana a las 9. A las 9 estaremos aquí para hacer venir mañana. Chao, que lo disfruten. Un día para todos. It wasn't love. It wasn't love. It wasn't perfect illusion. No, pero no. Gracias por ver el video.